hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo acá el gran unboxing de dos figuras de los thundercats este show con el que muchos de nosotros hemos crecido acá hoy les tengo al gran llaga y a reptilo estas figuras son de la marca super 7 y como ustedes pueden apreciar acá yo ya tengo el primer wave la primera ola que salió y en verdad estas figuras me llegaron creo a finales creo que en diciembre del 2020 o enero 2021 y nunca le hice su unboxing no sé por qué la estoy en su cajita y las tenía bien guardadas ahí creo que en su display creo que decidí abrir otras cosas y la cosa que al fin las abrí hace un par de meses le hice su gran unboxing grabé el vídeo pero nunca lo edite y yo creo que ya no vale la pena a estas alturas yo creo que si tú eres fan de los thundercats ya tienes que tener estas figuras ya he visto miles de vídeos de muchos que han hecho los unboxing ya hace casi un año entonces ya necesito mostrar acá el unboxing el vídeo del unboxing pero igual les quería mostrar que si las tengo y me están llegando un par más y un par de cositas más ahí que los que saben saben pero no estoy muy muy contento de poder abrir estas dos figuras que me han llegado creo que me llegó primero acá reptilo hace un par de meses y hace un par de semanas me llegó llaga y dije no ahora si las tengo que abrirles tengo que hacer su tremendo tremendo review y no están bien chéveres me encanta el arte de las cajas y digo cajas porque son varias porque mira te llega obviamente acá en una caja bien protegido y eso se agradece siempre te llega en esta caja que obviamente tiene acá el logo de los thundercats y el nombre del personaje que en este caso está en inglés slider acá retilo y acá es un poco más datos licencias el barcode y tengo otra caja acá con el arte del logo de los villanos en este caso y atrás el tremendo logo de los thundercats que este va a casi bien chévere y vamos agradece que estén que lleguen bien protegidas estas figuras en verdad y no esta figura vienen con maría algunos accesorios armas cambios de manos cambios de cabezas y no estoy muy muy contento de finalmente poder abrir finalmente poder mostrar acá mi colección de los thundercats porque yo sí soy súper súper fan de los thundercats entonces pasemos al otro ángulo y empecemos con este gran unboxing y entonces vamos a empezar acá con llaga acá en el nuevo set estoy probando cosas a ver qué tal se ve y ahí tenemos y el arte de la caja está bien bien chévere acá ya era el lord de los thundercats el señor de los thundercats hasta que le le pasó la vara a leono y esta figura y también tiene la espada del augurio versión pequeña versión grande ah mira viene con varias cosas vamos a sacarlo vamos a sacarlo ahí para poder mostrarlo wow si se ve bien chévere está bien cool viene con manos extras cabezas extras y obviamente su tremenda espada del augurio y esa capa es de telita y es y es y es y es y viene con manos extras creo que le he dicho están acá atrás entonces vamos a sacar todo todo esto y se lo entonces vamos a sacar todo 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 para poder mostrárselo y acá tenemos entonces a gran llaga y se ve increíble la figura hoy hay con su tremenda capa de telita que tiene ahí los alambres para poder posarla de diferentes maneras hay ponerla como nos guste para sus tremendos vídeos o tremendos fotos y se ve bien chévere está bien cool ahí el diseño del personaje buen esculpido yo creo ahí viene con otras cabezas ya la vamos a estar cambiando pero si lo que más me llama la atención es esa capa está bien chévere déjenme a ver vamos a moverlo a ver qué tal está estas figuras si se mueven bien si no he tenido problemas con las otras tampoco a ver esas piernas uy yo creo que este va hasta ido más si acá en las piernas a ver un poquito más yo creo que hasta ha ido más no queremos romper nada a ver esos pies yo creo que si se va a dejar posar ahí bien chévere esa cabeza si se mueve bien y acá a ver 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 ah mira eso de que el traje pensé que iba a fastidiar el movimiento acá del pecho pero no no tanto no ahí es esculpido si está bien está bien chévere esta figura y déjenme mostrar lo que viene viene con otra capa ya este más que todo un jeve un plastiquito duro también hay para posarlo pero yo no sé por qué le pondría esta si es que tengo esta debe haber alguna razón de repente pero igual se agradece creo que como siempre digo hay que justificar el precio de estas figuras se agradece que manden cosas extras y esto de acá si no me equivoco es un poder es la magia que les da la ropa a los thundercats porque en los primeros episodios ellos están medio desnudos medio calatos y esta magia es lo que le da el poder es interesante que lo den igual como digo se aprecia tenemos dos cabezas y yo creo que así así es con esta cabeza es que lo vemos al comienzo del show en los primeros episodios y después ya cuando se transforma prácticamente en un fantasma en un ghost está con esta cabeza que en verdad están casi idénticas dos pares de manos extras obviamente ahí para agarrar su tremenda espada acá también creo que es igual la espada del augurio ahí sin haberse extendido super cool y obviamente la tremenda espada grande ya thundercats y ahorita vamos a hacer la comparación con leono pero esta me parece que se ve un poco distinta a la de leono esta figura viene con estas manos como siendo garras pero creo que me fastidia un poco que no se pueda mover más acá las piernas y no quiero más lograr mi figura pero bueno ahí la vamos a tener que dejar es el único que me está fastidiando hasta ahorita pero no no es no es tanto el problema y guau yo creo que sí se ve muy muy chévere yo no le voy a poner la otra capa yo creo que lo voy a dejar con esta capa entonces vamos a cambiarle de cabeza vamos a cambiarle de manos también hagamos eso y entonces ahí tenemos a gran llaga y le hemos puesto como les digo acá el poder donde supuestamente está lo que les da la ropa a los thundercats sus trajes clásicos le hemos cambiado ahí la cabeza como les digo él se ve así cuando salen los primeros episodios y ya después cuando se convierte en el guardián en el fantasma es cuando usa esto lo vemos más así lo vemos todo azul y le hemos puesto ahí ahí la espada del augurio a ver quiero ver más allá de lo evidente sí se ve cool ahí se ve bien musculoso este este llaga y me hace acordar esas figuras de esos tiempos que también eran así se veían bien musculosos y esta mano me hizo sufrir un poco para ponerlo yo creo que a esta de acá lo que voy a hacer es le voy a poner lo voy a poner ahí en la mano y cada vez que lo quiera tener le voy a cambiar de mano porque es prácticamente lo mismo simplemente lo voy a dejar ahí con la mano le sacamos y le ponemos la otra y ahí está llaga vamos a hacerle un cambio más de cabezas y le vamos a poner la espada ya extendida y acá entonces tenemos a llaga ahí con la espada extendida le hemos cambiado la cabeza donde en mi opinión yo creo que se ve un poco mayor y es como lo vemos ya en la mayoría del show y si se ve increíble estoy muy contento con esta figura está bien bien chévere como digo unas articulaciones acá de las rodillas pero aparte de eso es un figurón que yo creo que si lo podemos posar de diferentes maneras y creo que me había equivocado porque le dije que la espada del augurio acá se ve diferente a la del leono y no es exactamente la misma ahí los tenemos juntitos tremendos 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 figurón este si para qué ojalá que algún día si no tengo nada que poner voy a editar ese video y lo estaré subiendo a youtube pero si esta figura está increíble yo creo que ya no necesito mostrarlo con esto porque para qué para que si ya tengo esta belleza de capa entonces hacemos acá gran reptilo slice creo que se dice pronuncia en inglés y ahí está el tremendo reptilo el arte de la caja se ve chévere ahí yo siempre pensé que ellos trabajaban para moonra pero ellos trabajan para ellos mismos ahí los mutantes ahora que estuve viendo algunos episodios de la primera temporada me di cuenta de eso ellos son sus propios jefes y seguro ya me estará llegando uno más ahí de los mutantes entonces vamos a abrir este tremendo figurón que es grande la figura es grande es una caja más grande de las comparada a las otras y a ver ahí está wow y está pesado está pesado está bien bien chévere miren me encanta como brilla ese verde y acá uy se están saliendo las cosas ya ah se había salido una de las manos pero bueno viene con varios varios accesorios donde vamos a sacar todo 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 y tito para que lo puedan apreciar y acá tenemos al tremendo reptilo disculpen si a veces le digo mandrilo me puedo equivocar jajaja y se ve increíble miren ese esculpido esos colores es un figurón y como digo está pesado miren esa tremenda cola miren acá la textura y el detalle de la piel wow es una figura bien hecha muy muy contento con esta compra ahí está el tremendo creo que era el jefe de los mutantes y me pregunto si algún día irán a sacar su nave porque él tenía como una especie ahí de moto voladora una nave de repente me animaría a comprarla si es que sale algo de esas de los personajes principales si le compraría sus cosas y wow si mira se mueve bien ahí la cola a ver esos brazos también allá es también no están tan duros así lo vamos a poner para arriba y para adelante si a ver yo creo que eso es lo más no si creo que le voy a tener que aplicar ahí un poco de calor ahí con la secadora está durito pero wow 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 y acá las piernas también se abren para acá no sé y creo que esta es una de las mejores de todas las figuras entonces en mostrarle lo que viene viene acá con otro rostro y bueno este rostro en verdad no sé si era necesario ahí parece que está medio derrotado o la han agarrado puñetes o algo triste jajaja pero bueno se agradece como digo aquí ha justificado el precio manos extras que estas no creo que son necesariamente para agarrar los accesorios yo creo que ya las tiene puestas para agarrar los accesorios que ahora vienen y acá están miren su tremenda hacha que esta es parecida a la que tiene Chacalo creo y ahorita lo vamos a traer ahí para poder apreciarlo también esta es una versión no tan rústica es una versión más moderna creo de una hacha y acá también tiene su tremendo este es un mazo un mazo con púas ahí está este está chévere están chéveres todos los accesorios yo creo que en el arte de la caja él está usando esta versión entonces esa será de repente la que estemos usando pero vamos a cambiarle un poco de accesorios vamos a cambiarle de rostro y de manos a ver hagamos eso entonces acá lo tenemos a reptilo y le hemos cambiado de cabeza le hemos cambiado de manos y este rostro yo creo que es de alguien que utilizaría este tipo de armas ahí como un ogro o algo así y se golpea el mismo pa 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 no sé por qué le han puesto este rostro pero igual y ahí el arma también nos agradece yo creo que también si no la usa él esta arma la puede usar otro personaje ahí se agradece que le hayan dado los accesorios extras mixtras entonces yo creo que le voy a cambiar de armas aunque no sé por qué acá Chacalo ya tiene ahí su hacha y no queremos que todos estén con el mismo con la misma arma en mi opinión yo no quisiera eso entonces lo voy a dejar creo que ahí con esta arma y le pero si le voy a cambiar de rostro una vez más vamos a regresarlo al que tenía antes y entonces ahí está reptilo y si es un figurón en verdad está pesado el diseño obviamente esculpido y pintura están bien chévere es una de las mejores figuras de todas estas que acaban de salir en verdad muy muy contento con la figura con las armas que ha venido como digo se agradece y ya vamos a medir acá este reptilo está en sus 6 pulgadas sí 6 pulgadas y ya verá llaga a ver a ver que no verlo acá este que ocupa todo sí ya está en sus casi 7 pulgadas por el casco y la punta que tiene ahí casi sus 7 pulgadas pero sí estas dos figuras están muy muy chéveres tengo que escoger de repente esta un poquito más pero esta viene con su traje de telita y con su capa no para qué me gustan iguales las dos figuras me gustan iguales están muy muy chéveres las recomiendo totalmente ahí a todos los fans de los thundercats de todos los que crecimos viendo el show y son coleccionistas necesitan estas figuras como les digo ya como les digo ya he abierto el wave el primer wave leono, pantro, munra la versión ahí chiquita momia y acá chacalo chacalo acá lo que me fastidia son acá las articulaciones de las piernas no se abre acá no se abre acá pero de ahí está bien buen escupido buen diseño leono sí tremendo figurón súper contento hay otra versión que va a salir la versión en el traje creo que es rojo no sé si la iré a comprar yo creo que se demora mucho en mandar estas figuras se demoran meses pero bueno acá mandri lo que diga reptilo en inglés slip y llaga están increíbles lo recomiendo totalmente entonces no se olviden de suscribirse de comentarte darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima chau chau